No, pues con consome y una buena chela, ¿no? Y más que nada aquí con el compadre, que es la famosísima de Coasimalpa. ¿Le ves de mojar la barbatua? No, pues la barbatua. La virrea. La barbatua. La barbatua. La barbatua. La barbatua. Sí, yo creo que a mí también más, la barbacoa. A mí la birria. A mí la barbacoa. Sí, la barbacha. A mí la barbacoa. A mí la birria. La barbacoa. La birria. La birria. La birria. La birria. Ay, ¿me gustaba la birria? La birria. La barbacoa. No eres el tipo. Con consomé para que esté jugosito Con consomé Con consomé también A mí sola Con consomé Con consomé Sola Con consomé A mí me gusta con consomé Con consomé Está bien, somos las tres asojas, se les ha venido Bienvenida, bienvenida Con consomé Con consomé, obviamente Con consomé Con consomé Con consomé Con consomé, definitivamente Con consomé Con consomé, bien calientito Con consomé Con consomé Con consomé Igual, con consomé Con consomé Con consomé Con consomé, eso sí es obligado Con consomé No, yo solo los tacos Con consomé No, 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 saborear lo que es La tortilla y el consomé aparte No, chopeados No, chopeados no saben más ricos Chopearlos Chopearlos, obviamente Sin chopear Me gusta chopear en salsa No en el caldo Sin chopear Yo sin chopear Sin chopear Sin chopear Sin chopear No, sin chopear Taquito sin chopear Sin chopear Sin No, chopeadito Obvio chopeado Sin chopear Saludos a todos Saludos a los que estudian ahí en Guadalajara En Juan Pablo II Saludos Que vayan por birria Saludos a mi mamá A mis hermanas Saludos a todos Pues si ve esto mi mamá Un saludo a mi mamá Saludos a todos los de Guadalajara Y arriba las chivas A mis sobrinos A mis sobrinos los chavitos Un cordial saludo a todos Saludos a todos Pues saludos para todos Y que coman barbacoa Un saludo a todos los que nos van a ver ¡Suscríbete al canal!